El Calendar es una aplicación que viene instalada por defecto en todos los dispositivos Android. En mi teléfono lo encontramos con un icono naranja y con letras blancas. Esto puede variar dependiendo de muchos factores, como puede ser la gráfica o la interfaz de nuestro sistema operativo, la versión que tenemos instalada, la versión del calendario también que tengamos instalada. Pero lo encontramos con el nombre Calendario. Al acceder vamos a encontrar la lista de tareas que tenemos designadas para el día de hoy, el calendario mensual con el día de la fecha o el día en curso señalado con un círculo. Como lo hemos visto ya en el tutorial anterior, podemos crear un evento. Ponemos el título y con todas las demás configuraciones que bien hemos visto en el tutorial anterior. Muy importante es que las notificaciones, que acá me aparece como recordar 10 minutos antes, son alarmas que van a sonar en nuestro teléfono celular, similar a la alarma despertador que nosotros configuramos a la mañana, pero con una notificación indicándonos el evento que tenemos programado para el día. También algo muy importante es que un evento podemos configurarlo para que se repita en un periodo de tiempo. Por ejemplo, el pago de alguna deuda que nos recuerde todos los meses antes de que venza, que debemos pagar esa deuda. Nosotros lo vemos acá donde dice repetición y puede ser en forma diaria, semanal, mensual o anual. Muy bien, también es importante mencionar que tenemos que tener configurada o sincronizada nuestra cuenta de Google con el teléfono y sincronizar el calendario para poder ver los calendarios que hayamos creado y en nuestro teléfono también nos notifique y no solamente en nuestra computadora desde el navegador. Espero que esto también les sirva y ahora comenzamos a prepararnos para el Meet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!